buenas un día más estos vídeos de instagram tv y hoy como veis tenemos aquí a nuestras amigas que son preciosas no la siguiente un saludo para todos vosotros y esperemos que esto se vaya a solucionar bueno pues como iba diciendo aquí tenemos a las las dos míos para un ratito para enseñar un ratito esto ya sabéis que en el canal de youtube podéis ver vídeos más completos así que os animo a los paséis como ya sabéis los que veis los vídeos de youtube bueno pues iba a arreglar el teléfono porque como veis pues lo enfoca muy bien está el cristal un poco roto pero lo lleve a arreglar y el que me lo iba a arreglar no no con la tecla así que se lo tendré que llevar hoy si tenemos una larvita y van viento en popa estas hormigas tiene hay otra debajo de la cabeza la mamá las y un míos pero no nos deja verla los que veis los vídeos de youtube pues la podréis apreciar en el vídeo del resumen semanal del lunes bueno suele a eso que queréis estas pequeñas que son preciosas y nada más como he dicho mucho ánimo mucha fuerza y a ver si con un poco de cabeza que todos igual que esté tu provincia donde no los de españa en fase 1 en fase 0 tengamos conocimiento y no hagamos el idiota nada más y esto ha sido natural el mareo de las asus míos antes es